Después de varios años encontramos nuevamente a las hermanas Zora, tenistas barranqueñas que en su carrera de colegio representaron muy bien a su institución educativa y a Barranca Bermeja en torneos departamentales y nacionales. Lady Zora realizó sus estudios universitarios en los Estados Unidos. Bueno pues el diseño del pasado me gradué en ingeniería eléctrica gracias al tenis, estuve jugando ya por cuatro años y pues muy feliz de haber podido estar en este deporte y lograr mi educación gracias a eso. Lady habla de sus triunfos alcanzados en los últimos años. Ha sido muy bueno, el último como logro fue que el equipo quedó campeón nacional en la liga cristiana y pues muy feliz de haber estado en ese logro. West Palm Beach Atlantic University. Por su parte Diana Zora realiza sus estudios en Bogotá y gracias a la práctica del deporte que tanto le apasiona, el tenis continúa cosechando triunfos. Pues ahora estoy en la selección de los Andes y pues estamos en una clasificación para ir a los nacionales en Cartagena, pues la idea es clasificar, el torneo sería en noviembre. Pues el semestre pasado como estábamos en la clasificación pues quedé segunda en dobles y en sencillos representando a la universidad. Para María Consuelo, madre de estas deportistas, el orgullo es total, pues desde muy pequeñas vienen entregando alegrías a toda su familia. Sí, sí, de verdad que me siento demasiado feliz con la participación de mis hijas en el tenis, que es un deporte que les ha dado muchos logros a ellas a nivel nacional e internacional. Entonces yo como madre me siento demasiado orgullosa por ese triunfo que ellas han tenido y apoyo cada vez más que ese deporte no sea cada vez, sino que siga cada vez más los eventos. Leidy y Diana Zora, tenistas con empuje y berraquera, continúan dejando en alto el nombre de Barranca Bermeja.